Vale, aquí estamos otra vez En el episodio número 2 De... De Islandia A Finlandia Como veis los FPS ya se han ajustado un poco Yo creo que era como... Era la primera vez que lo iniciaba Pues... Costaba un poco más El rendimiento no era tan bueno Pero ahora ya llevamos 110 FPS Y eso está muy bien Vale, vamos a intentar salir ya con... Sí Atento a lo que veis Vamos a intentar no llevarnos Pobres personas Me voy a llevar más delante Bueno, es que como está el camino... Este camino es tan estrechito Yo creo que esta isla era más pequeña Pero me sorprendió Es bastante grande Ahí están las nieves Esas son las únicas nieves que quedan en verano En toda la isla Creo que es así No lo sé Vale Necesito una gasolinera Oh, mira Mira los caballos Con los podrillos También Bueno Uno acaba de desaparecer Pero bueno Qué bonito Está todo muy bien ambientado Que tranquilo iba a ese señor Qué tranquilidad Mira, había una gasolinera Ahí atrás También podríamos habernos parado Con nosotros en el pueblo Pero bueno 150 litros Me dan para 500 kilómetros Todo el día No creo que queden 500 kilómetros Que no haya en 500 kilómetros Una gasolinera Espero No creo que no haya No sé ¿Qué tal? No No Lo Lo Oye, señores que estaba adelantando Ahí está el pueblo Ahí hay un pueblo, estoy viendo ya Entonces, no va a quitar el porte que no me gusta Lo que quiero hacer es parar allí Repostar Y yo creo que este viaje lo podemos acabar en la isla Bueno, es que queda todavía No queda mucho, ¿verdad? Todavía No sé lo que queda Todo eso, todos esos kilómetros Los pone porque tenemos que pasar por barrio ¡Oh, qué carretera más mala! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor! ¡Ay, que voy a 50 y esto parece... yo qué sé! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy yendo por el medio a lo mejor se ve un poquito Espero que no, que no, tío ¡Qué mal está la carretera! Bueno, esa parte estaba malica, malica ahí Pero bueno Podemos... mira, tenemos que ir O sea, a Islandia Tenemos que ir a otra isla Muy pequeña Y luego a Escandinavia Yo creo que nos podemos quedar en la isla pequeña Y... para que no sea un viaje tampoco muy largo El del episodio este Y ya en el próximo episodio Ya haremos... Recorreremos parte de Escandinavia Y ya llegaremos a Finlandia Si es que mira Esto es como en el online, ¿vale? Adelanta Si no ves camiones En una larga distancia Aunque sea secundaria Lleva un camión Es que si una secundaria Así más o menos amplia y tal Y adelanta a una velocidad Tampoco uno vaya a adelantar a 180 Porque a lo mejor, no sé El otro No se da cuenta O algo No sé Esto es del agua de las nieves Mira, ahí tiene un granjero en su casa Se supongo que será la casa del pescador Vale, ya después de ese pueblo Está el barco Ya verás Si no tengo que llamar a la grúa A que me lleven al pueblo ese todavía Bueno, yo voy a quitar el minima Para que me estreso, tío Si hay una gasolinera Pues que la haya Si no, pues que no la haya A mí me da igual Mira que área de descanso más bonita Muy pintoresca ahí al lado del mar Vamos a poner la luz Así que hay pueblos por el boy Mira Uy, por esa carretera había nieve Ahora que llegamos a las playas de arena Uy, esto es que no sé si hay nieve derritiéndose Mezclada con arena, arena o qué Con tres Uy Uy, 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 uy Qué brillante Está la nieve Voy a apagar la luz Es que la he encendido Antes pa'l Pa'l canal Aquí sí hay nieve Aquí sí hay nieve Uy Un iceberg grande he visto por ahí Mamá, si es grande Oh, mira Es que hay un Ah, claro Porque hay una parte de la isla Que le dará al sol Más que a otra Yo cuando empecé la otra vez En el promoz Empecé en esta parte Y es que hay una canción De factividad tía Qué comodón que eres Pero bueno Ops Guay, qué gusto Todavía me ha pillado justo aquí Oh Mamá mía He pillado No sé si es que ha cambiado la carretera O es que he pillado nieve Pero el camión me ha hecho ahí una cosa más rara Vamos a tener que llamar A la asistencia de él todavía Yo creo que sí Uy No, su niño está después del pueblo Ya verás con cuándo va a ser Y ahora cuántas son Una voy a llevar A llegar Voy a llegar A 71 km por hora Vamos a ver Sin gastar apenas gaso Uy, espérate Raydar Ford Bienvenido Vale Yo creo que llegamos Oh, mira Es que esta carretera, claro Estaba medio ni bajo Por eso Por eso al entrar La carretera Me ha dado Ahí No sé El camión Se ha empezado Como patina un poquillo Siempre en el online Me pasa igual Me voy quedando sin gasolina Por todos los sitios Porque por no echar en un sitio Digo, ah Me quedan 200 litros 300 Y luego Tenemos que ir a la salinera Pero bueno Vamos a llegar a la isla Y vamos Uy Me comió la señal No creo que le ha No han hecho nada Vamos a llegar Al pueblo A la isla esta Dame una vueltecita Por la isla Y ya Hasta el próximo episodio Voy a llegar Pero por nada Porque voy lento Y en la última marcha Que no gasta esto Casi nada Gasta como Como una moto Como una vespa 8 litros Cuidado No, no Aquí no me vaya A poner el retarde Que si no Pierdo velocidad Dios mío Como lo hago Para ir a todos lados Sin gasolina Siento si no se puede hacer La pirula Pero es que Es que Como haga El otro círculo Al final A ver como está el gas hoy Bueno No me voy a negar A no echar Porque Si, si Ya no me alcanza Vamos a llenar Lo bien Por favor Vamos a llenar Lo bien Que si no No viene nadie Que bonito Se ve todo Nevadito Ya no tenemos Que dirigir Hacia el puerto Y ya está Uy Esa carretera No me gustaría Pasar por ella ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora? No déjale pasar a ese señor Es que no lo sé Puerto de montaña Venga Ya lo que me faltaba Ya Tres grados Cinco me marca Aquí Vaya al puerto Donde lo han puesto Señor En el punto más alto Que es Los barcos vuelan ahora Bueno Ya verás Díctor Uy Pero es que Se desliza Tío Se va deslizando Madre mía Que sensación De no controlar Lo que está llevando Que paisaje Más bonito Yo creo que voy a hacer La captura Aquí De pantalón Me ha entorpecido el paso En el auto Un momento Gracias por una buena causa Que poco frena Han ganado el camión Y suerte Que llevo este D8F Que si llego a llevar Si llego a llevar Uno de cuatro Madre mía La leoparda Esto no agarra No tiene tracción Aquí Ni para atrás Ay Ay Casi me he hecho Hemos pasado De una carretería Normal Y a una carretería Un poco de más nieve Y Casi me voy Contra la mediana Ya estamos En el puerto Ay Ay Vamos a ver No fue nada Porque De un puerto Esto S Ah Ah Ну Ay 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 Y Ay 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 Vale, después de un lagazo. Vale, tengo que venir a que era. Si, aquí. Creo que era aquí. Si no, pues la he cagado. Vamos a ver, si era este barco que tenía. Si. Pero bueno, como vamos a parar en esta ciudad, ya... ...porque ya va siendo hora de acabar el episodio. Se sale por aquí. Si, ¿no? Bueno, el personaje duerme en el tren. Si, si, duerme en el barco que diga. Vamos a acabar el vídeo en esta gasolinera. Vamos a ver. Vamos a acabar el vídeo en esta gasolinera. Vamos a ver si ha marcado un vídeo. Vamos a ver. 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 el video en esta gasolinera